Siempre estoy receptivo para cualquier cosa que me piden, no, yo no tengo problema ni humo, pero estoy convicto que el respeto es una avenida de dos manos, ¿no? Uno da, mas uno también quiere recibir, y esos son aspectos del trabajo en oso, por ejemplo, cuando te colocan el micrófono y hay momentos que el micrófono y no puede entrar, porque si yo falo un palabra a uno, la primera persona que queda desfigurada, no soy yo, son los jugadores, el jugador percibe que ese palabra no hay un micrófono y que puede estar escuchando la madre, la mujer, la esposa, los hijos, no está bueno. entonces en ese momento yo tengo que pensar yo tengo que me ubicar yo tengo que controlar un montón de cosas que tal vez el chimi en ese momento no precisa que yo controle tal vez el chimi en ese momento precisa que yo entre como un doido hablando la primera barbaridad que viene a mi cabeza entonces yo siempre estoy hablando de una cosa yo falo esto siempre para mi el volevo brasileño hoy necesita una mesa muy grande de discusión y en esa mesa tenemos que estar todos entrenadores, jugadores, directoría CBB discutiendo que queremos del producto volevo que nosotros necesitamos para que esto continúe porque esto crece naturalmente yo me lembro el primer año que yo llegué aquí que yo llegamos con Mina semifinal con Río de Janeiro y el tercer yo con Río era el Río de Marcelo Francoviaki yo está allí yo llegamos en el Maracanacinio yo llegamos a las 9 de la mañana a yo de un sábado porque era para Globo abierto yo me lembro la audiencia cuando a mí me dijeron la audiencia de Globo cara yo me arrepié de que tanta gente estuviese oliendo un juego de volevo tanta gente oliendo un juego de volevo entonces no estamos un producto en la mano no estamos un producto en la mano no podemos hacer esfuerzos individuos no podemos siempre criticar a CBB no podemos criticar siempre a los clubes no podemos hablar que los jugadores no hacen esto que los entrenadores no hacen esto porque ya no da nos tenemos que sentar tenemos que planejar tenemos que hablar como trabajamos en la base como trabajamos en adulto como el juego televisado como televisionado como es el calendario de competición para que los jugadores puedan tener un descanso los jugadores muchas veces no tienen descanso este es un país donde se treina mucho aún va a procurar un país que no sea Argentina o Brasil que entren el volumen de horas que se entrena aquí no va a conseguir no existe entonces eso también muchas veces tal vez debe ser até analizado el voleibol en el mundo está mudando está mudando el mundo está mudando la geración mi vovó que para mí era una referencia en mi vida la única frase la única dica que él le hablaba que uno gustaba él siempre hablaba todo tiempo pasado fue mejor para mí no es verdad y nunca fue verdad las generaciones de hoy tienen cosas buenas y cosas no tan buenas como te amo nois como como te habla de mi vovó como te habla de mi... pero somos nois los responsables de estar pronto para lo que les precisan quien conduce sirve quien conduce tiene una necesidad de servir no de ser servicial es diferente es distinto es servir yo no puedo colocar las costas de un menino a responsabilidad de que él no entiende lo que es el trabajo porque el trabajo para él es absolutamente diferente de lo que fue para mí porque el trabajo para él y hoy es pegar un teléfono y hacer un clic y que sale todo o tiene una tablet y que sale todo en un segundo yo cuando iba a la escuela para hacer un trabajo de investigación tenía que ir a una biblioteca y estaba seis horas en la biblioteca hoy un menino tiene que hacer un trabajo de investigación entra en Google aprieta un botón y tiene todo ahí y copiar y pegar ah no ellos no quieren trabajar no señores me disculpan ese es el trabajo de él ese es el trabajo de él esa es la generación de él esa es la vida que hoy proponemos 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 para él entonces soy yo que me tengo que adaptar yo no puedo esperar que él se adapte a mí soy yo el que tengo que ir en la frente de él y tengo que estar para ayudar a él entonces vuelvo a hablar Brasil y Argentina hoy en horas de entreno en horas de trabajo son diferenciados del mundo del mundo entonces redes sociales jugadores no pueden ser o treinador no pueden ser bastardeados del jeito que son en las redes sociales gratuitamente siempre porque hay jugadores que lo sienten mucho hay jugadores que no quieren jugar hay jugadores que tienen que ir a un psicólogo porque el daño moral es muy muy grande tenemos que conversar de esas cosas nos tenemos que sentar y aprender a escutarnos porque los jugadores lo precisan porque los treinadores lo precisamos porque las directorías lo precisan porque la CBB lo precisa porque el jornalismo tiene que estar sentado en esa mesa también porque es una parte fundamental de nuestro trabajo no sé quién representa el jornalismo pero alguien deberá representar entonces hoy hoy vivimos una sociedad y parecería que como no llegamos la final somos craquis y los dos chismes que cayeron son los peores son los peores del mundo yo no tengo dúbida que los dos chismes que cayeron trabajaron lo mismo que trabajamos Sada Sesi Noiz yo no tengo dúbida porque si hay una cosa que uno dubido del Brasil es el trabajo de la cuantidad de horas de trabajo y de la disponibilidad de estos jugadores para poder trabajar tanto caras tenemos que tener un poco más de humildad y todos sentarnos en una mesa y saber escucharnos tenemos mucho en la mano mucho en la mano el jornalismo la directoría los jugadores los treinadores tenemos que saber escucharnos tenemos que saber a donde a gente va y de que a gente va no podemos ir de cualquier jeito porque hoy perder un patrocinador es mucho para un club hoy perder un time es mucho para el vóleo brasileño para la Superliga Superliga B ya tiene 12 times y todavía no se juegan en Superliga C tal vez tengan 14 16 es mucha gente jugando vóleo es mucho jugador es mucho empleo es mucha responsabilidad hay que ser cuidado bien por el amor de Dios yo yo creo que el año pasado en el fin del año la CBV llegó a hacer unos paneles aquí en São Paulo o Henrique que está tomando cuenta del marketing del CBV ¿conesce el Henrique? no no el que fue un jugador que jugó en la base jugó con el Bebeto en la Telespe y está en el marketing en la CBV toma cuenta de los direitos de transmisión es un cara que está tentando colocar novas ideias y varios otros jugadores que están entrando en la CBV haciendo parte de ese organograma Dileuto quería ficar horas conversando con así